Ya lo sé, pero para la gente, por ejemplo, que es recycling, siempre piensas algo que es económico o práctico. Entonces no piensas, voy a pagar mi diseño, porque para eso compras una... Claro que sí. No, o sea, ahí tenemos todas las cartas. Pero lo más importante... Dios mío, me está cambiando mi vestido. ¡No puedo hacer! ¡Ay, Dios mío! Esa me impacta, no me lo puedo poner yo. Tendría que poner mi diseño. ¿Por qué le puede ser una blusa o un... O un... O un... Es que el colectivo, lo que... O sea, nuestras fundaciones van bien para dar a conocer y trabajar con la educación a nivel de la industria del amor. O sea, todos tenemos un papel en la industria del amor.